ahora vamos a ver cómo se instala testfly, que joder fastlane, vale ya os he dicho que me perdonéis que he dormido poco que el monstruito ha querido fiestar a ver, no sé si veis la consola, se ve bien vale, cómo hacéis para cómo hacemos para para instalar fastlane, yo ya lo tengo instalado pero bueno lo más importante es que primero tenemos que comprobar la versión que tenemos de Ruby y eso lo hacemos escribiendo en el terminal este comando a mí me sale que tengo la versión 2.6.4 o no sé qué, pues vosotros comprobad que tenéis alguna versión instalada vale, si no tenéis ninguna instalada pues tenemos que instalarlas vale, si lo tenéis todo, pues bueno, genial tema de línea de comandos del scout, haría falta instalarlas, pues bueno, si no las tenéis instaladas con el scout, sí, en este caso si tenéis el scout y lo habéis ejecutado, ya sabéis que cuando habéis el scout o cuando se actualiza, os dice que se están instalando las líneas de comando, vale, de todas formas si le dais scout select bueno, pues lo mismo, cierto, y bueno, si habrá que ir a la carpeta del scout, vale, cosa que no he hecho ahí me falta algún comando, ah sí, bueno, perdona, me ha salido os saldrá una ventanita como esta, vale, y te dice que si la quieres instalar o no la quieres instalar o lo que sea vale, si le dais instalar, pues os la asista aquí os pone toda la preferida vale, os gusta el software y lo instalará fijaros, si queréis esperamos a que se instale pone 22 horas vale, no sé por qué pone eso ahora mismo, lo voy a detener vale, entonces con ese comando lo podéis instalar, os aparecerá una ventanita y ya está y lo último que tenéis que hacer es instalar como administrador fastlane vale, yo en teoría ya lo debería tener vale vale, yo sí lo tengo instalado si no, pues poniendo el comando de sudo genista fastlane vale, os instalará la versión de fastlane tarda poquito o sea, si le queréis dar tarda muy poquito quito de hecho yo tendré el comando por aquí aquí vale, el ser sudo os pide la password de vuestro Mac y os hará este proceso de instalación no sé por qué me deja porque ya lo tengo pero bueno lo mismo me cargo algo y ya está vale, y lo mismo que he hecho antes si hacemos el comando el menos menos version pues nos irá la versión que tenemos instalada en este caso la 2.196.0 el que lo haya intentado instalar no sé si algunos han dado algún problema o nadie lo ha intentado o ya lo teníais no, me lo he instalado bien sin problema, ¿no? el de ayer pero te compré uno con con ¿cómo? yo lo instalé con el breu ah, sí vale, sí, sí se puede instalar bueno, sí como todo en el terminal se puede instalar de otras maneras vale, o sea que pero sin problema sí a ver, esto es como todo en principio no deberíais tener ningún problema lógicamente no vale a ver un segundo que tengo por aquí apuntando vale vale, nada vale, perfecto vale lo último que nos dice que es pues que tenemos que tener creado un proyecto y en nuestro proyecto ir ahí y darle a fastlane y link vale vamos a vamos a probar a ver eso que hace ¿cómo podéis ir a un proyecto? yo siempre digo lo mío podéis poner aquí cd y coger una carpeta la que queráis vale yo voy a coger la carpeta del proyecto que creamos bueno vamos a crear una nueva así hacemos todo de cero porque si no la voy a liar vale, voy a crear un proyecto nuevo en scope a ver si se abre ok vale voy a crear un proyecto en scope vamos a llamarlo así fastlane ok vale es peribólico nos da exactamente igual lo voy a dejar aquí vale ya tengo el proyecto creado entonces en mi terminal lo que voy a hacer es tirar la carpeta del proyecto ahí directamente y ya navego al proyecto vale mucho cuidado tirar la carpeta del proyecto vale porque yo por ejemplo cuando estuve haciendo pruebas con esto para los ejemplos vale entré directamente a la altura del del xcode project al ficherito azul que pasa que cuando hacéis el fastlane init vale en vez de instalarse fuera como una carpeta se metía dentro del xcode project vale porque sabéis que eso dentro es como una carpeta contenedora entonces se creaba todo mal vale tenéis que estar a esta altura a la altura que veáis esto vale el xcode project y la carpeta principal de vuestro proyecto del xcode vale y ahí sí podéis ejecutar el fastlane init que no tarda nada vale cuando lo ejecutáis vale os va a salir esto de este mensajito como de bienvenida y de como que queréis hacer si queréis automatizar los screen source si queréis distribuir una beta antes flight si queréis automatizar la distribución en el app store o si queréis hacer una configuración manual vale depende lo que queráis podéis dar a cualquiera de ellas vale lo habitual es que le deis a la cuarta y así se configura manualmente todo lo que queremos que haga si por ejemplo si le diésemos a la segunda que es distribución en test flight vale acordaros la cuarta es lo habitual vale para configurar la mano le voy a dar a la segunda solo para que veáis acá vale pues aquí inicia un proceso con todos los simuladores todas las historias y que es lo primero que pide el apple id vale nos va a pedir el apple id nos va a pedir la password nos va a pedir todo para configurar vale nuestra conexión con el app store connect lo divertido de la password es que yo nunca me la sé es que danme un segundo que la voy a buscar vale por eso el tema de si lo hacemos con si lo hacemos con que no sé ahora buscarla esta a la vez bueno perdonadme que aún no la aún no la tengo por ahí aquí ahora vale me está diciendo ahora que entre el dígito la doble autenticación vale luego aquí me dice pues de todos los espacios en los que estoy para cuál lo quiero hacer yo le digo que uy no 3 no por 5 vale todo esto que está haciendo la configuración vale de de todo lo que vamos a hacer manualmente lo está haciendo semi-automáticamente otra vez aquí sería con el 5 vale y que nos está diciendo que no existe este identifier vale porque porque no hemos creado la aplicación en el app store con él ¿verdad? vale entonces ¿qué pasa? nos está diciendo oye para este team ID y este Apple ID no existe este identifier ¿quieres que te lo cree? pues lo podemos decir sí vale entonces ya no lo ha creado fijaros aquí tenemos ya toda la información de lo que nos ha creado vale ¿cómo se va a llamar la aplicación? pues lo hemos llamado app store con él fast lane vale nos acaba de crear la aplicación en el app store con él vamos a irlo comprobando si en algún paso perdéis o no lo veis me decís veis que es un poco todo pasito a pasito te va pidiendo información y te lo va configurando ya os digo lo habitual es hacerlo a mano porque es más seguro ¿no? pero bueno vale aquí todavía no lo ha creado no lo ha creado en en la otra o debería o sea que haya elegido en mano la cuenta vale pues no sé por qué no me va a crear otra vez aquí vamos a continuar ah no que no ha podido perdón ah vale que es que no está disponible el identifier que bien vale pero no me deja cambiar vamos a volver al proceso manual porque el identifier que he elegido yo justo no me deja crearlo bueno si queréis luego creamos creamos la aplicación del tirón vale pero bueno era simplemente para que vieseis que se puede hacer directamente automatizado en ese proceso automatizado vale lo que os va a crear son unos ficheros de configuración vale esos ficheros de configuración son los que vamos a crear nosotros a mano ¿qué es mejor? pues depende vale habitualmente se hace a mano porque o copias y pegas ya de otras configuraciones o o básicamente es que la configuración que vas a meter es totalmente diferente y no te sirve solo esto vale de todas formas si queréis podemos cambiar el identifier de la aplicación en un momento y así es más sencillo vale y vemos así el proceso completo este y luego el manual antes del descanso lo vamos a llamar a 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 vale otra vez todo el proceso vale otra vez todo el proceso cogemos bitcoding quiero que me lo cree el app name es app es en serio tampoco está disponible pero madre mía vale esto es lo que os decía de los identifiers pues no estoy siendo muy original o no me fastidies a ver si me deja crearlo pero me da mi pelo pues no no me deja madre mía vamos a ver en el app store con el que hay porque esto es una locura bueno esto sabéis el problema lo que hablábamos de los identifiers que se eliminan os acordáis pues ¿cuál es el problema? que no sabemos que identifiers había aquí que se pueden haber utilizado seguramente de pruebas y se hayan eliminado mirad fijaros aquí este está creado curioso ¿no? ¿este lo hemos creado ahora o ya estaba creado? ah mira si lo ha creado joder ¿y por qué me ha dicho que no? pues habrá sido algún fallo no sé que le habrá pasado ¿veis que ha creado la aplicación aquí en el app store con el directamente ¿no? perdón vale ha generado el identifier y ha creado la aplicación aquí ¿por qué no lo ha hecho antes? pues no lo sé ¿y por qué no se ha dicho que hay un fallo? tampoco lo sé ¿por qué no se ha dicho ¿por qué no se ha dicho que hay un fallo? ¿por qué no se ha dicho ¿por qué no se ha dicho ¿por qué no se ha dicho que hay un fallo? ¿por qué no se ha dicho Gracias por ver el video